Soy Martín Ortiz, representante de Abril Asista en Asistencia del Viajero. Estuvimos con Mítica trabajando muy fuerte y bueno, muy contentos. Creo que todavía hay mucha gente que tiene actitud, que es proactiva, que tiene iniciativa y creo que tenemos una gran apuesta en un momento complicado. Y yo celebro que todavía haya muchísima gente que tenga la fuerza de seguir adelante porque justamente somos los que le podemos dar fuerza a los demás para continuar y pasar este momento. Abril Asista es una empresa de asistencia del viajero. Tenemos ya cuatro años, obviamente ofrecemos productos de asistencia del viajero para cuidar y proteger a los pasajeros, a los agentes de viajes dentro del país y también a nivel regional y a nivel internacional. Los agentes de viajes están fascinados con el evento. Creo que es algo que justamente tiene que ver con la combinación de muchas cosas. De la atención, de la necesidad que tenemos nosotros de que la pasen bien y que pasen un buen momento. Demostrarles algo que no conocían y no estaban tan acostumbrados a ver. El evento es nuestro propio país y que eso también lo sorprendió. Y la organización, obviamente, de todo lo que es el evento es impecable desde el momento que llegaron hasta hoy que está culminando y creo que fue todo un éxito. Están todos invitados a Mendoza a conocer el destino y obviamente a visitar todo lo que tenga que ver con los productos de Mítica, lo genial de todo lo que fue este evento y obviamente también los productos de Abril. Gracias a todos.